Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola, Estilocrata. En este segmento hablaremos sobre un tema muy importante, la masturbación. Como sabes, esta es una práctica sexual común y segura que muchas personas disfrutan en algún momento de sus vidas. La masturbación es la estimulación autoinducente de los genitales, pero existen muchas formas diferentes de hacerlo. En este video te daremos detalles sobre los distintos tipos de masturbación que existen y te hablaremos sobre los posibles beneficios y riesgos que puedan estar asociados con esta práctica. Así que, si quieres aprender más sobre este tema, quédate con nosotros. Y no olvides visitar nuestro sitio web en estilocracia.com para obtener más información y consejos. Comencemos. Masturbación saludable La masturbación saludable La masturbación saludable es una forma natural y segura de experimentar el placer sexual en solitario. Aunque es importante disfrutarla con moderación, no hay necesidad de sentir vergüenza o culpa al hacerlo. La clave es encontrar un equilibrio entre la actividad sexual y otras áreas importantes de la vida. Existen diferentes formas de practicar una masturbación saludable. Una de ellas es la masturbación consciente, que implica enfocarse en la sensación sexual y en el propio cuerpo. Esto puede involucrar la imaginación y la creatividad para crear un escenario erótico que ayude a estimular el placer. Por otro lado, la masturbación con objetos puede ser una opción divertida y excitante para explorar diferentes formas de estimulación. Siempre y cuando se utilicen juguetes sexuales de forma segura y responsable. En Estilocracia, te animamos a explorar tu sexualidad de forma saludable y consciente. Visítanos en nuestro sitio web para obtener más información y consejos sobre este y otros temas relacionados con el estilo de vida. Masturbación dañina La masturbación dañina es un tema delicado que merece nuestra atención. Es importante recordar que la masturbación en sí misma no es mala, pero si se lleva a cabo de manera excesiva y compulsiva, puede tener efectos negativos en la salud, física y mental. La masturbación dañina se manifiesta a través de comportamientos compulsivos y excesivos que pueden llevar a problemas a largo plazo. La masturbación compulsiva se caracteriza por una necesidad incontrolable de masturbarse, lo que puede afectar negativamente la vida cotidiana de una persona. Por otro lado, la masturbación patológica se relaciona con el uso excesivo de la pornografía, los juguetes sexuales y el comportamiento sexual compulsivo, lo que puede llevar a problemas de salud mental como la adicción sexual. Es importante tener en cuenta que la masturbación dañina no es una condición fácil de tratar y puede requerir la ayuda de un profesional de la salud mental para superarla. Si crees que estás experimentando una forma dañina de masturbación, no dudes en buscar ayuda y asesoramiento profesional. Recuerda que tu salud, física y mental son una prioridad y que siempre hay soluciones y opciones disponibles para ti. Consejos Mantén tu mente y cuerpo ocupados con actividades productivas como ir al gimnasio, leer, aprender un nuevo idioma o habilidad, etc. Utiliza tus manos para crear algo como armar un mueble, pintar o escribir en lugar de estimularte sexualmente. Evita situaciones y contenido que te provoquen estímulos sexuales como ciertas películas, música explícita, etc. Si sientes que no puedes controlar tus impulsos sexuales, busca ayuda profesional para poder identificar y tratar la raíz del problema. Practica técnicas de relajación como meditación, yoga o respiración profunda. para calmar la mente y reducir la ansiedad. Habla con amigos o familiares de confianza sobre tus pensamientos y sentimientos, ya que a menudo, compartirlos con otros puede ayudarte a sentirte más aliviado. Prueba actividades creativas como dibujar o escribir para canalizar tu energía de forma positiva. Trata de llevar una vida saludable y equilibrada, con una buena alimentación y sueño adecuado. Encuentra hobbies que te apasionen y sal a hacer actividades al aire libre para distraer tu mente. No dudes en acudir a grupos de apoyo para problemas de adicción, ya que a menudo, es más fácil superar los desafíos junto a otras personas que comparten tus luchas. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para cambiar esa actitud dañina? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.